Esta es una producción de Grupo Fórmula ¿Qué tal? Soy el ingeniero Alberto Hernández Sonson con el pronóstico del triunfo para Grupo Fórmula Durante el día de hoy, jueves 21 de octubre, aumento de humedad con chubascos muy fuertes y tormentas Sobre todo en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y la península de Yucatán por la onda tropical número 38 También potencial de tormentas eléctricas con el riesgo de granizadas por el impulso de corrientes verticales en Coahuila, Chihuahua, El Norte, Durango, Norte, Zacatecas y Nuevo León Se esperan chubascos y lloviznas en Puebla, Michoacán, Colima, Jalisco, Morelos, el Estado de México y en el Valle de México 24 grados centígrados con probabilidad de tormenta eléctrica Seguiremos informando en los pasos de Grupo Fórmula Probable formación de ciclón tropical muy cercana a Oaxaca, Guerrero y Michoacán durante los próximos días Y con una probable trayectoria hacia impacto entre Michoacán, Colima y Guerrero Potente temporal de lluvias con vientos huracanados se desarrollará en la costa oeste de Estados Unidos Sobre todo en California y Oregon con el riesgo de deslaves e inundaciones Y una posible propagación de efectos de vientos fuertes y chubascos en el norte de la península de Baja California Seguiremos informando en los pasos de Grupo Fórmula Esta fue una producción de Grupo Fórmula